¿Y qué me importa que vivas con otra que te da dinero? Si ya terminamos, si ya no te quiero Si ya no te quiero Si ya no te quiero ¿Y qué me importa que vivas con otra que te da dinero? Si ya terminamos, si ya no te quiero Si ya no te quiero Si ya no te quiero ¿Y qué me importa que vivas con otra que te da dinero? Si ya terminamos, si ya no te quiero Si ya no te quiero ¿Y qué me importa que vivas con otra que te da dinero? Si ya no te quiero Yo distrito con la Delphi El reencuentro Qué rico, ¿no? Sosobrita Music Carlitos Hasla Get on hang Los Prime Pinti, báutalo